Cuéntame, 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 cuéntame. Pues fíjense que José Joel le hizo este fin de semana un homenaje a su papá. Le hizo un homenaje al príncipe de la canción. Ahí estuvo en clavería, estuvo con toda la gente, porque pues ya ven que don José José pues vivió todo el tiempo en clavería con su mamá. Entonces, pues por ahí se armó bien Padre el Guateque. Entrevistamos a José Joel y resulta que pues dice, ya porque se lo que su hermana Sarita vendió una propiedad de Miami en la cual la mitad era de su mamá, de la señora Sara, y la mitad era de José José. Pero como Anel Loreña ya es ama y señora de todo lo que el heredero universal de José José, pues esa parte del dinero le corresponde a ella, porque pues ya no es para José, ya es para Anel, y pues vendieron la casa. A ver, pero ¿qué pasó? Fue un departamento, vamos a ver. Pues mira, toda esa situación sigue, ¿no? Este viento en popa, las Saras nos siguen haciendo la tarea. En definitiva, recuerden que hay dos propiedades que sí conocemos. La de Key Biscayne, que estaba a mitad y mitad. José José, o José Romulo Sosa Ortiz y la señora Sara. Esa es la que al parecer vendieron. De ser así, pues una vez más tuvieron que hacer algo truculento para sacar a mi papá y quedarse con la propiedad. Perfecto, nosotros ya que establezcamos lo que estamos terminando de hacer aquí, iremos a Miami a decirle al juez, primero que aquí estamos, porque ya ves que salió también a decir que no existíamos, que nada más era ella. Bueno, eso es cárcel. Y ya se le dijo, eso es cárcel. Ya, no te metas tú en qué le hiciste a mi papá y cómo se lo hiciste. Nada más con esa situación la niña se va a la cárcel. Entonces me imagino que ahorita de estar, no metida, remetida debajo de la cama porque sigue haciendo las cosas mal. La casa de Homestead en donde están viviendo ella y toda la gente que tiene ahí dentro, esa sí es a nombre de mi papá. Y esa es obviamente no la que se va a pelear, pero la que está más a la vista. ¿Tu mamá piensa desalojarla? No estamos en el plan de hacer daño, ¿entiendes? Pero ya, después de todo el daño que esta gente sí nos ha presentado, ¿no? Y que sí, pues ha puesto sobre la mesa que nos quiere hacer, pues bueno, dejaremos que la ley tome su rumbo. Nosotros al día de hoy, acorde a derecho, acorde a la ley, nos seguimos manejando y moviendo. Y por eso es que vamos tan despacito. La mentira corre más rápido, ¿no? Y es más seductiva. Pero al final del día no le ganas a la verdad. Y es lo que estamos esperando. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Oye, que me están criticando mucho el peluquín de José José. El injerto de peluquín. ¡Ay, no, qué mendigos son! ¡No se les va a jugar! ¡Ay, no! Bueno, pues hace en un lado el injerto de cabello de José José. Pues está muy fuerte lo de la atracción del departamento. Porque miren, Cesarita lo vendió así, lo hizo la mala. Porque, ahora, también, no sé por qué está tardando tanto José Joel y Marisolia en mostrar el testamento, el papel aquí que se dio en México. Que también Cesarita decía, es que ese documento no vale. Pues como, niña, pues ese documento, el testamento es válido en cualquier parte del mundo. O sea, no te equivoques, no nos estés ninguneando a los mexicanos, ni que nuestras autoridades, ni nuestra justicia vale menos que la tuya, porque vives en Estados Unidos, manita. ¿Ok? Para empezar. Eso, bueno. Pero sí creo que sería importante que José Joel y Anel y Marisol enseñen ese documento. Porque, pues a lo mejor, Osara en su maldad o en su conveniencia, prefiere no creer en eso y poder hacer la de las suyas. Y claro, astuta, porque, pues es que no, no, pues a mí no me enseñaron el testamento. O sea, sí creo que esta falta de mostrar el documento puede darle como razones a Cesarita para poder hacer las cosas, porque, pues a mí nunca me enseñaron nada, yo nunca vi nada, yo por eso vendí, pues para mi papá y nosotros éramos las únicas. Saben, o sea, sí sería bueno que ya enseñaran ese documento, ya estaría bueno para que ellos, la Unión Americana, la Justicia, sepa que sí es verdad que Anel Noreña es la heredera universal de José José. Hay otra propiedad que es la casa donde vive Sara en Homestead, con su marido y con toda la gente que vive ahí. Y esa, pues está a nombre de José José, de José José exactamente. Y bueno, dice José Joel que, pues en ningún momento quieren hacer la maldad de sacarla y desalojarla, pues viene al día, pues también es hija del príncipe. Pero yo creo que sí se están durmiendo y ojalá y lo estén viendo José Joel y Marisol y Anel este programa, porque ya tienen que enseñar ese papel. Si el papel existe y está todo en regla, ya que lo enseñen, de esa manera ellos se van a amparar de que esta niña no haga nada ya. Porque en verdad, ahorita sabemos que Sara Sosa no se toca el corazón, que Sarita Sosa ya quiere todo para ella, sin importarle lo de José Joel y Marisol. Pero yo creo que ellos, no a su favor, al contrario, les hace mal el no mostrar ese testamento. Es lo que yo pienso, que mostrándolo, ya muchas cosas se pondrían en orden y ya no entiendo por qué no lo quieren mostrar todavía. No sé si hay un asunto ilegal que se los impida, pero yo creo que sería importante ya mostrarlo para que tengan ese antecedente y ese precedente de que sí, Anel Noreña es la heredera universal de todo lo del príncipe de la canción. Que ya se lo durmió el gallo. Dicen por acá, lógico que ya está en todos los medios y periódicos, más si es una figura pública. Es igual que lo de Inés Gómez Montt, son investigaciones que salen desde tiempo. Lo de Inés es de 2016. ¡Ándale! La sariniestra ñaca ñaca, ya viene la temporada para que compren su piñata, su traje de sariniestra para el 31 de octubre. Dice Chabelita 2000. Pues sí, digo, al final del día sí creo que deben de mostrar este documento de José Joel y lo del testamento.